No sé elegir opción al contestar, ni qué tarea escoger, ni qué opinar, no sé lo que está bien, ni qué está mal, soy la interrogación más literal. Hasta no hacer nada es decisión que de tomar, me paraliza el miedo de que al fin me vaya a equivocar. Todo es probable, nada es imposible, eres irresponsable, no hay ni siquiera, no hay ni siquiera, todo es probable, nada es imposible.